Fila te trae la mejor información del Argentina Open WTA Tour. Ellas son imparables, vos también. Tu juego tiene poder. Fila. Change the game. Vamos a hablar ahora con Mariana Díaz-Oliva. Estuvo realmente una de las mujeres más talentosas que dio nuestro tenis, junto a Gabriela Zabatini. Sí, sí fue esto, y a otras tantas. ¿Cómo le va, Mariana? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, estamos acá, desde el Buenos Aires, la ONTENIS, en la cancha central. Hoy está jugando Julia Riera en el primer turno, con un partido bien complicado, la cabeza de serie 2, Banca Kovinich. Julia perdió el primer turno, ahora van dos iguales, emparejó un poco el partido, pero la verdad de alto voltaje. Veo que es un día espectacular en la ONTENIS, un lugar increíble, este Argentina Open femenino. Y estamos viendo bien, ¿cuándo termina el torneo, Mariana? El torneo se extiende hasta el domingo, el domingo es la final, sábado, día de semifinales. Y hoy también lo que tiene de atractivo el día es que se presentan casi todas las mejores argentinas del ranking. Dentro de un ratito más va a jugar Lourdes Carlet, que actualmente es la número uno. La Argentina está en el puesto 160 WTA. Y después, el trato fuerte, creo yo, Nadia Podroska, porque ella estuvo 35, hizo femenino final de Roland Garros en 2020, y va a jugar contra una promesa del tenis argentino, una juvenil de 18 años, que se llama Solana Sierra, que este año fue finalista de Roland Garros Junior, de Roland Garros de menores de 18 años. ¿Cómo sigue la jornada? ¿Hasta qué hora más o menos vas a estar ahí en el predio? Yo creo que más o menos hasta ayer los partidos terminaron un poquito antes de las 18 horas. Este es el primer turno, y atrás de este hay tres partidos más. Después va a cerrar la jornada Paula Ormachea. Paula también fue una jugadora, bueno, estuvo entre las 100 mejores, representó a la Billie Jean King Cup de muy buena manera el fin de semana pasado, y la verdad que también tiene un compromiso complicado. La verdad, los cuadros salieron duros para las argentinas, pero bueno, en caso de pasar, el cuadro se abre. Mariana, cuando estás ahí viendo la cancha vacía o gente peloteando, esas cosas, ¿te da como un calorcito, como ganas de pelotear un rato? Bueno, yo trabajo de entrenadora de tenis también, además de ser comentarista, y estoy todos los días en la cancha. A mí me gusta, me encanta el tenis desde todos los puntos de vista, y juego bastante. Lo que sí me genera es ganas de salir a jugar por algo, esa adrenalina que tenés cuando competís. Más la competencia que el peloteo, digamos. Claro, tal cual, que después no la volvés a sentir. Esos nervios que te agarran un poquito de pánico, un poquito de presión, pero uno cuando deja de jugar, eso lo extraña muchísimo. Claro, me imagino. Que aparte no hay otra actividad que te dé eso, me imagino. Yo creo que no, probé algunos otros deportes, pero esas mismas sensaciones no las volví a sentir. Claro, el tema de la cancha. En los partidos salía de la cancha y al rato me desmayaba de cómo quedaba. De la intensidad. Sí, sí, sí. Como tiene tanto condimento mental y anímico, terminaba destruida después de los partidos. María, voy a hacer una pregunta muy boluda, pero hoy estoy haciendo preguntas muy boludas y aviso antes. Me parece que es lo más honesto que puedo hacer con la boludez de mis preguntas. Estoy viendo la cancha, pega el sol muy arriba. ¿Se ponen protector solar los tenistas? ¿Qué factor? ¿Cada cuánto? Sí, no. El tema es que te lo pones antes de empezar el partido y con la transpiración y todo, te empiezas a salir y ya no lo repones. Claro, porque después del segundo game, el protector que te pongas es como una... Ya fue. Pero hay protectora para... ¿Hay protectores para sudor? Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, hay algunos a prueba de sudor que te duran un poco más, pero la verdad es que con este calor y tanto secante con la toalla, la transpiración, se va yendo. Hay que ponerse cada tanto. Habría que reponerse, pero en el partido no lo podés hacer porque la concentración está puesta puramente en lo que está pasando dentro de la cancha y bueno, terminás toda roja, y también te pelás y todas estas cosas. Claro, claro, claro. Hay un micro de dermatología dentro de la columna de tenis. Excelente. Gracias, Mariana. Un beso grande. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Chau, chau. Chau. Y esto que tenemos ahora es el cierre de lo que fue Future Memories en Frimavera Sound.